La Universidad Autónoma de Coahuila abrió un tercer periodo de registro y de entrega de fichas para aspirantes a ingresar a sus carreras y bachilleratos, informó el jefe de admisiones, quien dio a conocer las nuevas fechas para hacer estos trámites y presentar exámenes en mayo. Ahorita tenemos de hecho un proceso extraordinario de trámite de fichas, el registro límite y pago de solicitud en el banco es el 12 de marzo y para tramitar la ficha es el 15 de marzo, posterior a esto va a haber otra fecha extemporánea que es la siguiente, el 18 de marzo es registro, 19 es registro y pago en bancos de la solicitud y trámite de fichas el 21 y 22 de marzo en el módulo que corresponda. Efectivamente va a haber un tercer periodo en base a la demanda que existe ahorita para nuestras carreras de la universidad, no tenemos límite de fichas, las personas que se acerquen a hacer la solicitud de trámite se les atiende. ¿Cuándo está programado? El 11 de mayo es para los que van a ingresar a nivel superior, licenciaturas, ingenierías y el 25 de mayo es para los aspirantes a nivel bachillerato, 21 mil personas las que se han registrado. Con la cámara de Gerardo López para RG Informo, Eduardo Saravia.